Tienes que demostrarme que están bien. Pues de malas, porque aquí la arreglan. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué cogaste? Escúchame, vos tenés que pensar con cabeza fría. No te le pongas mandeja de plata a esa rata, escúchame. Nos va a matar, nos va a matar a los dos. El Titano es un loco, pero no es un huevón. Él sabe que sin Eric y sin Inma no tiene cómo negociar. ¿Negociar qué? ¿Negociar qué, Charly? Yo tengo que hacer lo que él dice, yo me tengo que cambiar por él. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. ¿Qué, no va a pasar qué? Eso no va a pasar, no lo voy a permitir. ¿No vas a permitir qué? ¿No vas a permitir qué? Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para salvar a mi hijo. Por favor, cálmense un segundo los dos, cálmate. Tenemos que pensar, vos le dijiste que te diera una prueba, una prueba de que Eric está vivo, ¿cierto? Bueno, eso estuvo muy bien. Ahora, ¿qué paso sigue? ¿Qué hacemos? Escúchame, yo no quiero que le pase nada ni a Eric ni a Irma, pero tampoco a vos. No vamos a negociar hasta que nos garantice que Eric y Irma están bien. Cálmate, que él va a volver a llamar y te va a pasar a Eric, te lo juro, cálmate, cálmate, vení, cálmate, que todo va a estar bien, vení. Vení, cálmate, vení, vení, que todo va a estar bien. Vení.